Música 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 En el techo de su casa hay un nido de jiquero y su trino en la mañana a José le quita sueño y pa que no siguen tanto, su mujer le pone el pico, pero ellos siguen cantando y chillando con su trino, su trino, su trino, su trino, que con ratosito nos atrabie su trino. Música Música Música